Mods. Los mods son motivo de disputa entre consola gamers y PC gamers. Estas modificaciones de los videojuegos que la comunidad crea solo son compatibles con las versiones de PC, y en muchas de las ocasiones han logrado convertir videojuegos de mierda en serious shit. Véase por ejemplo el pinche Minecraft. Tiene mods para aburrir. El indiscutible talento de los creadores de mods ha hecho que mucha gente se interese más en videojuegos en los que jamás pondría en su atención. Call of Duty te clavaba 40 o 50 machacantes euros por 2 o 3 mapas de zombies. En PC hay cientos de mapas creados por la comunidad e incluso en dichos mapas los creadores implementan mecánicas nuevas que en el juego original no estaban. Como por ejemplo tener que matar zombies en un área concreta para que con sus almas se puedan abrir puertas o comprar armas. Mecánica que por supuesto la compañía propietaria del videojuego se va a agenciar sin dar créditos al creador de dicha mecánica. La verdad es que los videogames en PC tienen más ventajas que en consola. Primero el precio es menos abusivo, y segundo la comunidad puede crear mods para alargar la vida de dichos videogames. ¿Qué hay que cambiar de generación para actualizar los gráficos? Pum, GTA V con este mod ultra HD los irees jugando hasta 2030. Apenas hace unas semanas que ha salido Kingdom Hearts para PC y ya hay mods de tremendo swag, como este de Link y Mario. ¿Te gusta Pokémon pero jamás has jugado Zelda? Pum, entrenador rojo catching Pokémon en Hyrule. Llevas desde 2013 jugando Dark Souls y tu set favorito es hacer cosplay de Artorias, ¿pero no eres Artorias? Pum, sueño cumplido. Así que quédate porque hoy os traigo los 7 mods más fresquísimos de Zelda Breath of the Wild para que sacies tu curiosidad de gamer. Eh, tú. Sí, 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 tú, el que está viendo el vídeo. Admíteme que te estás entreteniendo, así que hazme un pequeño favor. Ves el botón ese que pone me gusta, ese del dedito arriba. Cliquea, cliqueale un poquito ahí. Sí, sí, lo tienes por ahí abajo. Bueno, dale, ya que empieza el vídeo. En el número 7 tenemos a Prunia, Robert e Impa de la era del cataclismo. No es que sea un mod muy impresionante, pero sí muy bien adaptado. Y conociéndoos un poquito, sé que la mayoría de vosotros habéis entrado al vídeo buscando waifus y juzbandos. Así que de nada por el fanservice, gente. En sexta posición no podía faltar este mod de Shenron de Dragon Ball Z, ya que me parece que está realmente logrado y como podéis ver, luce increíblemente bien. Así que todo aquel que no haya seguido esta serie de pequeños porque no tiene infancia. En quinta posición tenemos al asesino de dioses más famoso de PlayStation. Proviniente de la saga de God of War, Kratos se hace un hueco en esta lista, y es un mod que está bastante logrado. Eh, un momento ahí señor youtuber, este mod está prohibido y no se puede utilizar porque está en contra de las leyes kojimistas y es un insulto hacia los reyes bloodbornes. Eh, tranquilízate colegui, que aquí a todos nos gustan los videogames. Y no tenemos nada en contra de tu DualSense pintado de blanco con acuarela, ni nada en contra de tu PlayStation 5 de 400 gigas. De todas formas, no te preocupes, que apunto aquí tu queja. Así que ahora, por favor, si me puedes echar aquí una firmita. Sí, sí, aquí abajo, donde pone... Me importa una puta mierda. Disculpen las molestias, ya podemos continuar con este agradable top. En cuarta posición y derrochando SWAG tenemos al antagonista de Final Fantasy VII, Sephiroth. Este mod me encanta por lo bien hecho que está y merece una plaza en este top indiscutiblemente. La secuela de Breath of the Wild está cada día más cerca que lejos, pero los aspectos físicos de Link del trailer ya han sido acoplados a un mod, así que la medalla de bronce se la lleva Link con la mano RGB. Las nuevas gráficas de Nvidia y AMD han demostrado toda su potencia bruta para poder mover los videojuegos de la nueva generación a 4K y 8K. Así que no han tardado mucho en adaptar Breath of the Wild a esta resolución, incluyendo las texturas cel shading y el ray tracing. Indiscutiblemente se lleva la medalla de plata. Pero Jinkan, tú no puedes poner ese mod en el top porque mi Nintendo Switch se ve a 720 y me gaste 350 euros y me ofende mucho. Tranquiliza Tickle que yo entiendo tu dolor y tu afán por comprar videogames de Wii U refritos con el añadido de que ahora se llaman deluxe. Así que chequea esta maniobra de marketing. Has visto el botón de suscribirse que hay aquí abajo, ¿verdad? Seguramente lo hayas pulsado muchas veces en muchos canales. Pero en el mío, ahora la suscripción se llama suscripción deluxe. Así que ¡Bienvenido a la familia! Bienvenido a la familia. Después del videogame Hyrule Warriors, la era del cataclismo y las claras pistas que nos da el trailer de la secuela de Breath of the Wild, prácticamente podría confirmarse que no solo los campeones viajan al pasado para salvar a sus predecesores, sino que Link y Zelda de Breath of the Wild también viajarían al pasado mientras acontece la era del cataclismo. Estos dos se centrarían más en la búsqueda de Ganondorf, ya que la calamidad podría decirse que es tan solo un espectro o un cúmulo de cólera de Ganondorf. Tremenda teoría que se marca el Tito Jim para los que aguantáis el vídeo hasta el final. Y es que de viajes en el tiempo va este mod. ¿Cuál es la película más famosa en cuanto a viajes en el tiempo? Regreso al futuro. En esta movie se usa un DeLorean, que es un coche que permitía viajes en el tiempo. ¿Y qué pasaría si el propio Link fuese un DeLorean?